Música En el que llevo la metral en la mano y no esquivo a nadie porque no tengo curación este Así que si lo veo difícil me pongo a matar a toda la puta peña y que le follan Me recuerda al pasillo de cerca de... De un sitio de Sergildos Manchados por los demonios de este mundo guardamos nuestros pesares Solo tú puedes curar nuestras heridas Cada mañana, tarde y noche, invocamos tu nombre y robamos por el día del minagroso descenso Claramente mensaje para Jether Te entrego sin reservas mi cuerpo, así como mi alma eterna Por mucho que sobre mí caiga la oscuridad, resistiré contigo a mi Vera Esto es pasillo de voz final, a mí no me jodas Y tengo cero curaciones Como prueba de tu poder milagroso, guía a nuestros obedientes y serviciales almas camino del paraíso Oh señor Nos cederemos ante el poder de la tentación mientras te tengamos en el corazón Me recuerda... Esto ya sí que sí 100% al colegio de monjas en el que estuve 18 años Pura secta, nunca vayáis a un colegio de monjas Oh señor, sálvanos con tu compasión Oh señor, inúndanos de bendición Oh señor, otárganos tu abundancia 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 Me queda solo una hora de directo, me atasqué tanto en la mierda esa que... Y estoy cerca del final, igual no me da tiempo Y yo creo que va a quedar en una zona todavía entera Hay algo escrito en la puerta Esta es la puerta que conduce al camino del paraíso Acepta el seno de la Madre Sagrada, apunto no sé leer Admite tus pecados y serás perdonado La tranquilidad eterna puede ser tuya Como ha dicho Douglas antes, suena a un puto coñazo Vale, ahora sí que ahí están Ojo Ahí está Claudia ¿Cómo llegaste aquí? ¿Vincent, no? Él te llevó aquí? ¿Cuándo se va a cerrar su medley? ¿Cuándo se va a cerrar su medley? ¿Cuándo se va a cerrar su medley? Pero es solo así Escuchando que te escucha también sirve a mis propios Después de la juventud, el atonamiento y la eternidad de gloria Oh, Alessa El mundo que tú quieres es casi aquí Eso no es lo que quiero No tú Alessa Tu verdadera self Me la acabo de cargar Pero soy Alessa Mi pequeña Claudia Mi querida hermana hermana ¿Alessa? ¿Es tú? Oh, como te has esperado No necesito otro mundo Está bien como es Pero lo has dicho tú mismo El mundo debe de primero ser limpiado con fuego Pero eso no es lo que quiero ahora Alessa ¿Quieres felicidad? ¿Puedes acceder a todos los sufrimientos en el mundo? Necesitamos 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 La salvación de Dios Escucha Sufrimiento es un hecho de la vida O sea aprendes cómo lidiar con eso O vas a ir abajo Annie O sea aprendes Estar en tu propia vida O sea aprendes Pero no puedes Estar en la vida No puedes A la gente No puedes A la gente A la gente No te lo haré No te lo haré A la gente No te lo haré No te lo haré ¡Que francesa! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! Va a dar a luz Vosfin al feto Puede ser Vosfin al feto Estaría todo guapo Va a ser Vosfin al feto Va a ser Vosfin al feto Abortito Se viene Abortito Se viene Abortito Se viene Vosfin al Abortito gente Y eso son balas Y un punto de bordado No, no son balas Tengo carta del tarot Ojo de la noche Ah mi carta del tarot ¿Cuál era? Era el... La rueda de la fortuna Creo que era mi carta del tarot Un piano Dime que puedo tocar el piano No puedo hacer nada con el orden Además no sé tocarlo He guardado pero antes ¿No tendréis un botiquín por aquí no gente? En plan Una fabadita Un botiquín Una ampolla Un... Algo para chutarme Que estoy en amarillo Y si no Algo para... Para futuro poses Que estoy en la mierda No hay nada en los bancos No hay nada en los bancos Pues... Ya me pueden poner una puta farmacia O que venga el camello A buscarme O algo Estoy super jodido A guardar por aquí A mi lado Mi noble Einheri Vale Eh... Ahí Me vale De hecho... De puta madre No sé por qué se pone así pero... Yo que sé Pues está loquísimo Me vale ese guardado No... Es que no me fío de mí mismo Es que no me fío de mí mismo Eh... Esta es justo la que... No, espera... Esa es una antes No... Oficina hospital No... Quiero una de las del principio tío No hay ninguna Para dar segundo piso Messi 8.30 Vale Es que no me había... No me había fijado si se correspondía antes Pues eso habría escrito otro Eh... ¿Puedo checar los cuadros? Sí, sí que puedo ¿What? ¿Es cero? Ah no, vale Ah... Voy a quitar mi horrible puta mierda de cara Origen Al principio la gente no tenía nada Sus cuerpos les dolían Y sus corazones solo contenían odio Lucharon incesantemente Pero la muerte nunca llegó Se desesperaron paralizados en el atolladero eterno Nacimiento Un hombre ofreció una serpiente al sol Y rogó por la salvación Una mujer ofreció un junco al sol Y pidió alegría Apiadado por la tristeza que dominaba la tierra Dios nació de aquellas dos personas O sea, ni costilla ni pollas Estos eran Adán y Eva Se pusieron a follar como... Bueno, tampoco... No sé Ah... Sí que habla de Dios, pero bueno Que por cierto leí hace poco que lo de la costilla Se lo habían inventado O como para... No sé, da igual Que la traducción estaba mal en la Biblia O no sé qué mierdas A salvación Dios creó el tiempo y lo dividió entre el día y la noche Dios mostró el camino a la salvación y le dio dicha a la gente Y Dios se separó durante un tiempo infinito de la gente Vamos a ver... Este debería ser el cuarto... Creación Dios creó seres que guiasen a la gente a obedecerla a ella El dios rojo Susilvara El dios amarillo Muchos dioses y ángeles Finalmente, Dios se dispuso a crear el paraíso Donde la gente sería feliz con tan solo estar allí Promesa Pero entonces, a Dios se le acabó la fuerza Y ella se desplomó Todo... Todo el mundo... Lloró por este desafortunado acontecimiento Pero Dios exhaló el último aliento de ella Ella... Regresó al polvo Prometiendo volver otra vez Fe De modo que Dios no se había perdido Debemos ofrecer nuestras plegarias y no olvidar la fe Esperamos el día en que se abre el camino al paraíso Y tiene toda la pinta que... El secreto al paraíso... Lo tengo a punto... Está a punto de salir por mi coño Así que... Vamos a ver si... Felizmente abortamos O... O yo que sé... O sale llorando el hijo de puta Chapel... Capilla... Pero dibujado por un niño... Dibujado por alguien que dibuja mejor que yo Y lo peor de todo es que estoy hablando completamente en serio Yo no dibujo ni así O sea, yo dibujo peor que esto He nacido con cosas buenas... Dibujar no es una de ellas Ehm... Tapilla... O sea, eso es un tú estás aquí Y el sol... Y una cosa... Y una especie de rabo... Extraño... Con malformaciones saliendo de la tierra... Y flor... Y dos plantitas... Es un mapa de la iglesia... Cojonudo el mapa... Yo no lo hubiera hecho mejor... Kek... Giga Kek... Porque... Puta madre... Ah, pues no está tan mal... ¿Qué mierda es eso, tío? Eso es... Boss final... Aka... Abortito... Pero todavía no ha salido el mi coño... No sé cómo lo han puesto en el mapa... Porque está claro que el boss final va a ser... Mi puto feto... Uy... Enemigos... Vale... Eh... Yo vine de... Esta puerta... No puedo tocar... Tocarme el órgano... A ver, María Purísima... Sin pecado concebida... Amén... Confiesa tus pecados... Fija... Es que he ido muchos años en colegio de monjas... Ah... Por qué... ¿Qué has hecho? Cuéntame... Sé que seré a la muerte... Por los pecados que he cometido... Y iré a la muerte... Y cuando... A Claudia... Que ahora se arrepiente... Pero por favor... Déjame... Un pequeño pedazo... De tu hermosa gracia... Déjame ver a mi hijo... En una vez... Dentro de tus puestos... En un pequeño pedazo... Sí... Dejame... No para gentile... Pero en un super porderio... Fatema... Dejame en at recursión... Por mentes... Existen... Ni sobreuno de mi fortaleza... A nadie... Juospirme... Por adarrete mi diablo... Tengo miedo... of my poor murdered daughter Please Also care for the soul of the girl whose life I have taken God I am a child trembling with fear as I stare at death Soul my tortured soul with your infinite mercy Por favor, no me jodas, no me jodas A ver, parece que se arrepiente de verdad, pero... han matado al Harry Mason, loca Te llamo Vendetta Vic, te tengo que pegar un tiro en las putas pelotas, papa, o en los avarios, no sé, lo que tengas No te voy a... no estoy asumiendo tu género, vas a perdonarla, supongo La perdono... es que, a ver, parece que es una puta fanática religiosa de mierda No me gusta ese tipo de gente, pero, yo que sé, si te lavan el cerebro desde que eres bien pequeñito, no has tenido ninguna opción ¿Perdonaría yo a alguien que hubiera matado a mi padre? A ver, ehm... La voy a perdonar porque, uno, no es mi padre, es un juego Dos... ¿Está verdaderamente arrepentida por lo que ha hecho? Por eso se está confesando aquí y... la gente fanática religiosa chunga de ésta Que no me gusta, pero, lo que... Eh... Se supone... Bueno, no, hay... hay cada uno que es... Bueno, las monjas que yo he conocido eran unas hijas de puta, hijas de la caridad, mis cojones, como esta fan de puta La voy a perdonar, porque... me creo su arrepentimiento y porque... hizo lo que hizo porque tenía unas convicciones que la llevaron a hacerlo Y aparte, porque... pensaba que estaba haciendo el bien para todo el mundo O sea, quería lograr el paraíso para la humanidad y purificar los atos con fuego ¿Es una puta loca de mierda que quería genocida a Hitler y demás? Sí Eh... Pero en su cabeza, eh... ella era una buena persona que estaba haciendo el bien por el bien de los demás Y ahora ha visto que no y se arrepiente Entonces, eh... ¿No es mala persona? Aunque haya hecho cosas malas En cuanto se ha dado cuenta de su error, se ha arrepentido y está pidiendo perdón, de la forma que sabe La voy a perdonar Lo que sé, igual en la vida real, pues le meto 17 puñaladas en el bazo, es lo que hay O... o igual la perdono también, porque yo no sería capaz Es que... eh... final malo, final bueno, final malo, final bueno, final mierder Yo te perdono, hija mía Vamos a ver... Vas a perdonarla Te perdono Oh... Oh... Thank you, Lord Oh... 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 Tengo dos razones más para haberla perdonado Ahora lo digo en cuanto salga de aquí Si es que no tengo que pulsar Tengo dos razones más para perdonarla Una Si esto bebe un poco del cristianismo Se supone que si te arrepientes Sinceramente por tus pecados Te son perdonados Yo no soy creyente Pero bueno Puestos a creer Que yo no creo Pero bueno Y parecía un arrepentimiento sincero por su parte Y dos, ¿cuál era la dos? Se me olvidó Cuando he empezado a hablar de la uno se me olvidó la dos Ah Cuando no perdonas El conflicto El dolor La culpa, lo que sea que te aflige Te lo quedas dentro En cambio cuando perdonas Ya sea a otra persona por lo que te ha hecho O a ti mismo por X Puedes continuar hacia adelante Puedes seguir adelante Puedes superar el trauma El dolor O sea que te esté afligiendo ¿No? Entonces ¿Qué mejor forma que superar la muerte de Harry Mason De su padre Que perdonando a su asesino? Yo sería capaz de hacer eso en la vida real Por ejemplo Ahora vienen, matan a mi madre Y lo que sea No sé No sé tío Yo A hostias Vale Pero un poquito Te pego unos pocos puñetazos Pero tanto como para matar no creo que valga Para matar no creo que valga Pero unos poquitos puñetazos Sí que te meto Unas pataditas así en la cabeza Así que no sé Son muy buenas razones En plan Si ya no es por el bien de la otra persona Que sea por el bien de La voy a llamar Heather Aunque sea Alesa ¿Vale? Porque se ha llamado Heather desde el principio Por el bien de Heather ¿No? Para que pueda superar Su pérdida Está bien ¿Puedo salir de aquí? Hay nada más que decir Vale, pero Ah, esto es la puerta Joder Estaba buscando la puerta Me parece que he tomado una decisión Bastante bien argumentada Yo no soy Heather O Alesa O como la quieras llamar Así que Whatever tío Enemigo a la izquierda Porque suena la radio Creo que está en el suelo Vamos a checar esta puerta Pero se va a abrir Ah, y la radio suena porque Es ese gordote En el que se va a levantar Recordad que no tengo curación Recordáis que no tengo curaciones, ¿verdad? Me ha dejado una nota en No me suena Una hueva Pero no estoy en No, no, no Sigo en Sigo en la capilla Ah, creo que me ha dejado Esto me puede matar Pero Ponía que no significaba nada Lo que estaba escrito Y me ha matado Dime que No empiezo desde Tu puta madre Vendete a buen streamer Mejor persona Ojalá Soy un trozo de mierda en realidad Y streamer soy una mierda también Porque Yo que sé Ah Yo te perdono Eh, podría ver qué pasa si no digo no Y luego dejarme matar Podría ver qué pasa si no digo no Y luego dejarme matar Para volver a Escoger La de Lo veremos en Siguientes partidas Yo te perdono Ahora sí que aquí no hay nada Eh, tengo cero Curaciones Ese medio cadáver me gustaría investigarlo Pero no voy a hacerlo de antes Eh, enciéndeme esta ¿Es esto una persona? Quizá no Pero estoy dispuesto a levantar No estoy dispuesto a levantar La zona Pero he comprado Ok Eh, yo digo que esta está cerrada Exactamente La mierda de gordo Y otro gordo Eh, pues mátame ¿Estoy literalmente a un toque? No Eh, esto es una puerta Creía que estaba muerto Las balas Estoy meando muchísimo No hay información Una manta enrollada No creo que la necesite No tengo frío Una cinta Y un cuaderno Tengo una cinta de cassette Documento ¿Tú fat guys? ¿One girl? Yo soy la girl Entonces Que ha adelgazado mucho Esta camiseta no me cabía por gordo Y ahora me queda grande Muy Oh, me van a decir que es el puto símbolo de guardado En este archivo hay un montón de papeles Tengo la sensación de que es una copia manuscrita de algún libro Representa a la deidad conocida como el halo del sol En heráldica simboliza un grupo religioso Los dos círculos externos son caridad y resurrección Los tres círculos internos son presente, pasado y futuro Normalmente dibujado en rojo A veces en negro u otros colores Pero el azul tiene el significado de una maldición sobre dios Y por lo tanto está prohibido El azul tiene el significado de una maldición sobre dios Y por lo tanto está prohibido A veces en negro A veces Ok, evitar azul Aunque yo estoy en contra de este dios Así que el azul es bueno para mí En teoría Vale, eh, pero me muero Eh, algo más Tengo el cassette ¿Y dónde reproduzco el cassette? Estoy en puto rojo Y no me puedo chutar nada Me podría comer una panceta o algo, tío Tengo 23 pancetas que no lo supo para nada Tenía que haber tirado panceta en el suelo Para que no me jodan los hijueputas estos Pero... Puedo abrirlo En plan... Por si acaso tenía algo, por don de dios Corre No, para el otro lado Subnormal Vale Vale, pues ahora podemos usar el talismán Eh, lo he hecho a posta Toma, te voy a echar las cartas No Te voy a usar No Toma esto No Por si acaso finales alternativos Sí, lo más y eso Eh, que sí Que te perdono Que... Cómeme el rabo Perdona Vale, y ahora Ahora que estás perdonada Me vas a mirar esta Y me vas a mirar esta Y me vas a mirar esta Te perdono, pero mi pistola no Eh, llama una ambulancia Pero no para mí, ¿no? Eh, pues un tirito en la rodilla En plan... Te arrepientes, ¿eh? Pava No vuelves a andar Hija de puta Trigger, trigger, trigger Trigger, trigger Azul Igual a maldición Dios A rojo y negro Puta madre Cojonudo De hecho rojo Es guardar partida Hay otra puerta Detrás suyas, ¿eh? No, no puede ir A ningún sitio Eh, no Suena bien Otro asmático, tío Como odio los putos asmáticos Tiendo en cuenta que Que yo soy uno Ah, no Está llorando Yo... Yo está andando Está invisible Veo las huellas Mirad el suelo Son huellas Y acabo de ver Cómo se ponía una huella Un bicho invisible No me jodas A ver Hora de la metra Son huellas Está justo ahí Eh, what? Yo reconozco Esto De los energimientos Parecido Está parecido Aquí hay una imagen De un ángel Que vuela Hacia los cielos Nada especial Pero tengo la sensación De que detrás de esta imagen Hay algo Esa chica llora Y más allá Se pierden unos pasos Después de todo ¿No es la imagen Del ángel? Ah... Ya, ¿no? Quédate ahí Hay una Silla de ruedas Vieja y simple Silla de ruedas Puta cógola Eh... Puerta abierta Eh... No creo que se pueda guardar La partida ahí No creo que... Eh... Números No me llores A ver los pasos Ah, yo creía que lo... Había visto... Ah, no, sí, 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 claro Está... Está andando ahí Lo había visto bien Lo había visto bien Hay números Pero no sé si van a ser Para alguna puerta De más adelante Volveré Vale, voy a mover el cuadro Antes de investigar Es que me intriga mucho más el... Por si acaso Nada, voy a mover el cuadro Porque no creo que un círculo tan grande sea para guardar Será algo más serio Muévemelo ¿Cagadón? No ¿Pero cagadón ahora? No suena bien Ah, what? Hola, perrito Vale, está al otro lado Igual... Igual no cagadón No sé si me veis un poco tirado Estoy... Ya mierda Ah... ¿Camino principal? Voy a investigar el círculo Porque si me deja guardar Voy a investigar el puto círculo Vale El círculo representa la reencarnación Eso es lo que ponía en aquel papel Que había allí O sea, que la muerte no es el final Pues vaya consuelo Gracias a la reencarnación Yo he muerto como Alesa Pero sigo viviendo como la que soy Pero... Solo pensar en esto Se me empieza a revolver el estómago Así que era un punto de guardado normal Solo que muy grande Y... Hay que acertar Campanario 83530 Sobreescribo justo la de antes Para no poder cambiarla No Porque... Es ese precisamente El guardado más importante del juego Cuando yo quiera sacar todos los finales Volveré a ser guardado Probablemente si no la perdono Pasa otra cosa No Joder Estoy acertando todo el rato El 830 Click a mental Estás antes del boss Creo Creo Espera, no Galería 448 Poco después Voy a sobreescribir esta De la clínica mental ¿Por qué tantas partidas guardadas? Porque En... Lo explico Siempre me lo pregunta alguien Cuando estoy jugando Sane Gen 1 o Sane Gen 2 En Sane Gen 1 Creo que fueron 98 guardados O... 92 o algo así Entre 90 y 100 Y en Sane Gen 2 Entre 100, 105 o así Aquí solo te deja 40 ¿Por qué tantos guardados? Porque Cuando quiera volver Para... Pasarme cosas que no he visto Mirar Spoiler Estos juegos tienen varios finales Cuando quiera ver todos los finales Y demás En vez de pasarme el juego Desde el principio Otra vez entero Puedo volver desde puntos de guardado Que estén en partes específicas Y así Llegar más rápido Al resto de finales Por ejemplo En Kudelka Que me lo pasé el año pasado Lo voy a subir pronto a Youtube Pero Tengo que revisar varias cosas Que tengo que incluir Básicamente Por qué tantos guardados Por Youtube Para completar los juegos al 100% Cuando me apetezca O cuando quiera Y subirlo Todo el contenido A Youtube Pero al 100% Entonces Y que me sea más cómodo Y demás También Para En puntos importantes De la historia Si no quiero ponerme A mirar por Youtube Y demás Y a spoilearme O que me cuente Alguien su vida Y su teoría O lo que sea Simplemente Vuelvo al juego A ese punto importante Lo revivo yo Por mi cuenta Y saco mis conclusiones Y eso Aquí es una putada Porque solo me permiten 40 guardados No me permiten Todos los que quiera Como en Sene Hill 1 y 2 Pues estoy sobre escribiendo Guardados En realidad Yo estaría guardando Cada uno en un sitio Entonces tendría Todo el juego Estructurado De principio a final Como siempre que veo Un punto de guardado Guardo Y siempre que he hecho algo Y se me permite Guardar Guardo Pues Tengo cada punto Del juego estructurado Y puedo volver A cada punto exactamente Del juego A hacer cualquier cosa No lo puedo ver Pero pone Creo que llevo 68 o 69 guardados O sea que de momento Es el Sene Hill En el que menos he guardado De hecho si estamos cerca Del final Que lo parece Debe ser el Sene Hill Más corto Porque Sene Hill 1 y 2 Me duraron bastante más Si es que esto es el final Que creo que no me va a dar tiempo Porque quedan 24 minutos De stream Y parece que queda Una zona entera Y yo me estoy mirando Tengo que mirar Mucho que me estoy mirando Ahora vengo Entonces este debería ser El primero O el de la derecha Ni idea A Saint Jennifer O Santa Jennifer Yo no sé Una fe inquebrantable Bajo la espada De la muerte Saint Alessa O Santa Alessa Es que Lo de arriba No está traducido Lo de abajo Sí Es Saint Alessa Santa Alessa Madre de Dios Hija de Dios Madre de Dios A ver Sé por qué Pero Madre de Dios Hija de Dios Es curioso Esta imagen soy yo Parece una mierda Tengo al bebé Y soy el bebé Que sostengo La que quería morir Y desapareció con Dios Hace 17 años Y la que está aquí Y ahora Que buscaba la vida Y solo falta San Nicolás Santo Nicolás Manos milagrosas Un doctor de Dios El que me va a practicar El abortito Me voy a abortar A mí mismo Hubiera estado Todo guapo Abortarme a mí mismo Es en plan No quiero lo hacer No, no, no No quiero Vale Vale Vamos pa' dentro De hecho es no yo Que además En plan Más preguntas Si quieren hacer Vale Me vuelves a meter pa' dentro Ahí me enquisto Ahí Me pudro Eh Ok Y cerraba Ala A mí Ese es nuevo ¿Tú quién coño eres? Ah Se ha dado la vuelta Ok No Se ha vuelto Tiene garras A las manos O algo Creo que la he visto ¡Da puta madre! ¿Por qué corres? Ah Tú eres el boss Del que mató A Harry Mason Eh Bueno Calmado Tranquilo Puta Hay un montón de libros Vamos a checar No hay nada Joder Joder Vale Eh Libro Número 1 Antiguos Dioses de Silent Hill Un estudio de su etimología y evolución Vaya título No hay religión que haya permanecido inalterada desde el momento de su fundación Esta no es una excepción Cuando esta religión cayó en manos de inmigrantes sufrió una fuerte influencia de sus creencias cristianas originales Por ejemplo Los representantes tradicionales de estos dioses primarios reciben los nombres y descripciones de ángeles cristianos Por lo tanto empiezan a surgir características compartidas También existe un raro ejemplo de la deidad principal El creador del paraíso O señor de las serpientes y juncos Al que se le ha dado el nombre de un demonio Claro que esto no lo hicieron los creyentes Sino sus oponentes Ok Aquí va a haber un montón de contexto Esto debe pillar ese que nos pone en la cámara ahí como diciendo es importante píllalo Ah voy a leer esto Aquí hay un libro sobre el tarot Y yo tengo una carta del tarot El tarot se basó en las 22 consonantes hebreas Y se dice que representa a todo el universo Creo, no recuerdo bien, que mi carta era No sé si la rueda de la fortuna o el carro No me acuerdo O era el poder No, no me acuerdo ya Ah Que representa a todo el universo Igualmente no me gustan las cosas de La astrología esta rara ¿Cómo se llama? Los horóscopos y esas mierdas No me van Pero lo que sí que me gusta es el arte De las cartas del tarot Me gustan las cartas del tarot porque son bonitas No porque crean ninguna cosa de esas Cada carta, numeradas del 0 al 21 Tiene un significado especial Leyendo estas cartas, los adivinos predicen el futuro Por ejemplo, la primera carta El mago Significa la creación Sabiduría, comienzos o destrucción y fraude La segunda carta La sacerdotisa Denota intuición, armonía, fe o dogmatismo y arrogancia ¿Y la mía? No lo van a decir No van a decir todas Según algunos textos La baraja Gardner Tenía más de 22 cartas La baraja Gardner no existe hoy en día Solo se menciona en la literatura Se dice que estas cartas Demás Se basaron en vocales hebreas perdidas Y denotaron una existencia mística Trascendental Es decir Dios Ahora tengo curiosidad por recordar cuál era mi puta carta Vale Vamos a chequearnos Otra carta Tengo una carta del tarot Luna Vale, iba a pasar algo Está cargando cinemática Son una puerta Ha entrado Douglas Pero no tenía la pierna rota No, es Leonard See you, Leonard See you, Leonard Well, who are you anyway? Haven't you realized that yet? Yeah, you're on Claudia's side I told you not to put me in the same category as that mad woman Well, you're pretty loony yourself It's true We believe in the same God But I'm quite sane So, why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree God? Are you sure you don't mean devil? Whichever you like The point is that now I really am on your side I don't want God to be born Wouldn't be... Convenient Convenient Claro que si Much too unpredictable Ah, eso es verdad So, you've been using me to stop Claudia as that it? Do your own dirty work My dirty work? I think we both had our own interests in mind You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done I don't have powers like you two Besides I always hated getting all hot Sweet Oh, really? I'm just looking out myself Everyone does it Don't stand there looking so smug You're the worst person in this room You come here And enjoy spilling their blood And listening to them cry out No You feel excited when you step on them and snuff out their lives No me he matado un solo enemigo en todo el juego, pero vale. No me he matado ni uno, ni uno. Bueno, alguno habré matado, sí. No sé. Sí, he matado unos cuantos perros. No te preocupes. Es solo una broma. Puta gracia. Ah, algún monstruo se ha matado. Bueno, se ha matado bosses. Y nada más. ¿Tienes esto? ¿Qué es eso? ¿No tienes? ¡Leonard lo llevaba! ¿Quieres esta cosa? Sí, eso es todo. Así que tengamos eso. Toma esto. Los diabos me ponen muy incómodo, no sé por qué. Uf, pues habrás tu magello. De un momento, con organizar la información en mi cabeza, tengo suficiente. Tengo el libro Leches Místicas. Perdón. Ah, si me dejan. Libro Leches Místicas. Un libro grande y antiguo que me dio Vincent en los archivos. Voy a examinar. Mierda. Seal of Metatron. Este cuadrado mágico, con fuertes propiedades protectoras y disepadoras, es llamado el emblema Virun VII, o el sello de Metatron. Dará resultados al margen de que el objetivo sea bueno o malvado. Su fuerza, por lo tanto, supone una pesada carga para el encantador. Al ser también difícil de controlar, no se utiliza normalmente. Por eso lleva el nombre de Metatron. Metratón. ¿Lo estoy diciendo al revés todo el rato? O hay... No, no, no. Han puesto aquí Metratón y luego han puesto Metatron. O sea, no sé si... Bueno. Ya lo voy a leer como lo ponga. Metratón. En honor al del ángel Metatron. O Metratón. Joder, es un trabalenguoso que... Hijos de puta. También llamado el agente de Dios. O sea, que tiene mucho poder y mucha mierda y que puede ser usado para el mal y para el bien y para su puta madre. Ahora bien, ¿me podéis dar una puta curación? Estoy a un toque literal. Estoy a un toque literal. Y ahora, ¿qué? Tengo el libro, tengo el sello. Tengo el libro, tengo el sello. No puedo backtrackear. Ah, se atririrá algo cuando vuelva a la capilla realmente. Si consigo volver con vida. Que no creo. No creo que vuelva con vida. Vale, he esquivado ese ataque. Tengo que esquivar absolutamente a todos los enemigos que hay en el camino. Si quiero seguir vivo. O guardar a la derecha. A la otra derecha. Vale, ahora puedo guardar aquí... Vale, bien. Bien, 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 bien. Nueve minutos de... Voy a alargarlo un poco más. Es que está interesante. Aparte quería terminarlo hoy. Vale, es que en la mierda esa de Andes. Vale, vamos a ver que hay... Oh, puta, eh, tengo un toque. Estoy muerto. Ah, no. ¿Se levanta? ¿Se levanta o estoy muerto? Se levanta. No, era esta por... Ahora sí que estoy muerto. Ah... Era... A la derecha. Oh, o sea, que esto no salía solo en la parte de antes. Sale de vez en cuando esta... Esta animación. No sale siempre que pone, pero sale de vez en cuando. Sale de vez en cuando. Pues no sé por qué sale, pero... Recuerdo cuando estaba atascado en lo de... A... La mujer enganchada con el niño y la silla de ruedas y eso. Que yo creía que había visto algo... Que había triggerado algo especial y demás de la zona. Pero no, parece que es una animación de muerte que sale... De vez en cuando y que... Quizá no he entendido todavía... Quién es. Aunque... He visto tres cuadros. Podría ser el doctor del cuadro. Creo que estoy muerto. Estoy muy poco. Ya lo entenderás. Pero no quería saber si lo iba a entender o no. Así que no me lo digas. Ah... Nada, tranquilo. ¿Es el doctor del cuadro? Porque en el cuadro había tres personas importantes. Y aprovechándolo. ¿Qué es este? Es Saint Nicholas. Manos Melores es un doctor de Dios que se lleva... Grupo de Heather. ¿Qué es eso? Adiós. ¡Gracias!